La comunidad de los que quieren servirse este plato La degustación, amigos televidentes Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un lugar maravilloso haciendo una actividad Que es justamente coger los capsos para un plato exquisito acá en la región andina de Ecuador Aquí está, mira, ahí está otro Mire, esa es la actividad que hacen acá La comunidad de los que quieren servirse este plato La explicación lógica Ellos salen en esta temporada y están apareándose Justamente salen para eso, para aparearse Y luego se vuelven a meter a la tierra De hecho se pegan en la ropa También atraen la luz Y el esfuerzo No es fácil, no Cazar, el agacharse así Viene a molestar un poco a la columna también Como vemos O sea, tiene su esfuerzo eso también Pero su recompensa Está llegando Y si ven Aquí está el sudor También hace sudar Por más frío que estamos Aquí estaremos a unos 5 grados Ya está el guaguapichincha Estamos en la parroquia de Yoha Bueno, hemos Alrededor de 20 a 25 minutos Hemos logrado La captura de estos Catzitos Estos animalitos que salen A esta hora de la madrugada Como estamos viendo Hemos cogido más o menos Luego vamos a ver el proceso Que es La preparación de estos alimentos Es un plato Afrodisiaco Acá en los Andes del Ecuador Esto es único Miren como toda la gente Alrededor nuestro Están Cazando todavía Y luego viene la preparada Dos días Me parece que es de Ponerles en sal Y luego viene una preparación especial Pero vamos a ver Cómo va ese proceso Cuéntanos un poquito ¿Desde cuándo viene esta actividad? ¿Desde cuándo se acuerda usted? Yo me acuerdo que salía A los 4 o 5 años Salíamos ya a coger Siempre estos potreros Han sido buenos para los catzos Ya Toda la vida hemos Hemos tenido aquí Catzos en abundancia Últimamente Desde hace más o menos Unos 10 años atrás Que están saliendo Cada dos años aquí Ya Pero casi siempre ha sido Todos los años Todos los años La actividad veo que es en familia Porque mientras más personas Más cogen Más viene, más coge, más come Es lo bonito Ya Lo bonito venir a coger Los catos luego de esto Ya ven el proceso del pelado Es el más El más tedioso El más largo El más largo Porque tiene que ser de uno en uno Y eso sí Es largo Por eso toda la actividad Se hace en familia También hacen en la familia Al rato de la preparación Se hace en la familia Al rato de pelarles Y estos que cogemos ahora Se estarán preparando El día lunes por la tarde Ahí es cuando se puede comer Cuando se puede comer Porque hoy se pela Se queda en agua Mañana se le cambia el agua El lunes El lunes se estaría cocinando Y luego de eso frío Y después del lunes Ya está buscándose una novia Ya Y Ok Y listo Y el proceso sigue Hasta finales de noviembre Y eso es todo Un buen día Luego de la cosecha Viene La pelada Esta es la cosecha de hoy Ya Estamos pelando Ya pelando Hay que sacarles las patitas Así le saca las patas Y luego le saca las alas Tienes que sacar primero las patas Para que no le salgan corriendo O no le piquen Porque Tienen unos cachitos Y pican en las manos Y este es el trabajo más laborioso Es el que toma más tiempo Pero como vemos así en familia Era el trabajo, ¿no? Siempre Sí Mamita Hace cuántos años cogía los cachos Desde que era chiquita Claro Desde que tenía 5 años Más o menos Ya salíamos a los cocheros A coger Ya Pero antes no había Como ahora vienen a comprar Antes era solo para comer Ya Ahora ya es negocio Una vez pelado todos los cachos Se desagua dos días En agua sal Esto se le deja así En agua Ahí está En agua Mira, ve Ya se quita un poco Porque si sabe Cuando se come así De una vez Cuando se cosecha enseguida Tienen un sabor Amal Amal Acabado esto Y ahorita Como tenemos los cachos Que cogimos antes Ya le vamos a hacer El otro proceso Se acaba El agua ¿Lavamos a estos? Ah, ya Ahí está El segundo proceso Ya está lavadito Y listos para irse a la olla A cocinarse Porque primero hay que cocinarles ¿Qué tiempo le va a cocinar? Como una media hora Más o menos ¿Qué tiempo le va a cocinar? ¿Qué tiempo le va a cocinar? ¿Qué tiempo le va a cocinar? Ahora estamos en un proceso De cocinar Unas 30 minutos Los cachos Se fueron mezclados En el lugar Hace dos días Le puse un poquito De condimento Del secreto De la abuela Y miren Como está metiendo El color Y se percibe acá Un sabor Especial Ahorita ya le sacamos de aquí, honrarle del arito, ¿no? Dios. Un mancal de los dioses. O de la pachamama de la tierra en este caso, ¿no? A ver, si vamos a hacer cuenta, ahorita solo en este tanto hay tres, seis, aquí hay once cazas. Mira, solo en este. Once. ¿Ya? Sí. A proporción. Mira, hay muchísimo. Vamos a ver. ¿Qué hace que se demora ahí? Bien. ¿Se debe ser? Bien, se debe ser. Ah, sí, se demora. Sí, se demora. Sí, se demora. ¿No? Sí, se demora. Como está tomando allá, va avanzando la cocción. Diga los secretos de la comida. Un poquito de cebolla. La degustación. Amigos, es muy rico. Amigos, es evidente. Es por eso que dicen que son afrodisíacos. Esa es una de las cuestiones por las que toda la gente sale, porque es un trazo afrodisíacos. Es muy exquisito, no solo rico, es exquisito. Esta es la hembra. El catzo hembra, están los huevos, por lo cuanto hay dos, ¿no es cierto? El macho y la hembra, y estaban aparellantes en la madrugada. Y aquí está la evidencia, son los huevitos, y eso es lo crocante. A ver, estimado. Es lo más rico que es. Miren, ahí viene el proceso de... El tostado. El tostado. Está listo el tostado. Aquí está el producto. Cuéntenos, ¿en qué proceso estamos ya? Ahorita ya en el mejor proceso de todos. Vamos a comer ya, hemos preparado el tostadito, hemos preparado los cachos, y ahorita ya nos vamos a servir. Entonces, le vamos a dar, para que pase su experiencia, de los cachos, de yo. Para que se sirve. Así lo sirven. Así se sirve. Así se sirve, y esto es de las familias. Miren, amigos de... Oye, ve y dile, hemos culminado el proceso, y esto ya está listo para comer, ¿no? Degustar. Y buen provecho. Y buen provecho. Gracias, un gusto con nuestra amiga, y la familia también filiajo acá. Eso es para Ecuador y el mundo. Muchas gracias. Un gusto. Saluden, nos pedimos, nos vemos la próxima en otro destino. La ruta de los cachos ahora. Gracias, un gusto con nosotros. Gracias. 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 Gracias.